Está encendida la polémica por el beso tan apasionado que se dieron Gael García Bernal y Bad Bunny en la película Cassandro. Esta película está inspirada en la vida del primer luchador abiertamente gay en el mundo de la lucha libre en México. El conejo malo hace el papel de Felipe, uno de los enamorados de Cassandro. Y aunque la película busca romper muchos estereotipos, los comentarios están a favor y en contra. En realidad, yo no entiendo por qué a favor y en contra si aquí estamos con Gael García Bernal, uno de los mejores actores que ha dado México, Bad Bunny, que ama la actuación y que otra de sus pasiones en la vida es la lucha libre. Es una película lo que hicieron, es una actuación. No entiendo por qué tanto embrollo, la verdad. Yo estoy contigo. Ay, de acuerdo contigo totalmente. Ya basta de la ridiculez. Si él se quiere besar, no sé si es parte de su trabajo, besarse con otro hombre, o sea, que se bese. Y también si se quiere besar, que se bese. O sea, para eso se hizo la vida. A ver, me van a decir a mí. La verdad, yo tampoco entiendo la controversia. Él está actuando, ese es su trabajo y colorín colorado. Ya, se acabó el tema, en mi opinión. Totalmente, chicos. Bueno, miren, otra que hizo mucha...